Sí, sí, la verdad que sí, era lo que necesitábamos, lo que... Por eso nos venía negando, trabajando la semana para conseguir esto, y bueno, muy contento, muy feliz, y darle la felicidad a la gente, a los chicos que también nos merecemos, trabajan la semana tranquilos, y bueno, gracias a Dios es una semana linda que se viene, y bueno, la vamos en cara de la mejor manera con este triunfo, y bueno, a seguir pensando en lo que viene, puliendo los errores de hoy, que nos equivocamos, y bueno, contento porque fuimos ahí. ¿Dónde crees que estuvo la clave del triunfo? Y creo que por ahí golpe en los momentos justos, por ahí hacernos fuerte en lo defensivo, que es lo que estamos buscando, trata de agarrar ese solide, que nos deje estar los partidos con el arte en serie, y poder después nosotros hacer el trabajo que le invita la cancha para adelante, pero creo que la clave tuvo la entrega del equipo, las ganas de los chicos, el sacrificio que hacemos la semana, el trabajo para sacar de todo adelante, y bueno, hoy dio los premios con esto, que es algo muy lindo, de la victoria en nuestra casa, para encargar la semana el clásico, el mejor maniño. Felicitaciones por el gol. Bueno, muchas gracias, y bueno, contento también por eso, es para lo que uno labura, para lo que uno se da fuerza, y bueno, nos ponemos muy contentos cuando se puede dar, porque le damos la alegría a la gente, le damos la alegría a los chicos, y bueno, esta semana, gracias a eso, nos podemos estar tranquilos. Felicitaciones y gracias. Muchas gracias. Importantísimo triunfo, pudimos ganar el primer partido del torneo, yo quiero que hagas, muy importante, que le hace falta al equipo, ¿no? Partido es durísimo, un equipo muy duro, que sabe lo que juega, y como todos sabemos, ya es muy agarrido, ¿no? ¿De dónde crees que tuvo la clave del triunfo? Yo creo que mostramos un cambio de actitud, respecto al otro partido, se notó bastante, y por el momento, el juego, el juego que mantuvimos a los toques, le movimos la pelota de un lado al otro, y creo que generamos un montón de llegas, ¿no? Convertiste un gol y tuviste cerca, en dos oportunidades, prácticamente en el mismo lugar. Sí, sí, bueno, pude convertirte un gol, muy importante, y las otras dos, en la primera no llego, llego medio incómodo, y la segunda, me la saqué el arco de la alegría. Bueno, felicitaciones, Matías. Bueno, muchas gracias. Lo necesitamos, lo necesitamos mucho por... por lo que significa un resultado, y porque si no ganamos, nos quedamos atrás, entonces, bueno, yo creo que... termino siendo positivo que se ganó, pero seguimos teniendo un montón de cosas para mejorar, y bueno, ojalá que la mejoremos rápido, para que nos sirva para lo que le falta. Lo que se vio en la segunda parte, nada que ver con lo que se había visto en la primera, ¿no? Si bien el equipo llegó, generó situaciones, pero se lo vio más sólido en la segunda parte, me parece. Sí, yo creo que los chicos por ahí, pusieron un poquito el plus que le estamos pidiendo, que nos falta, de poder cerrar un partido, de poder ganarlo. Igual cometemos errores, que terminamos ganando muchos goles, y después por ahí, que después jueguen contra. Pero bueno, por lo menos, se vio el cambio de la actitud, de que nos venía tocando, de que hacíamos un gol, y perdíamos el partido, empezamos ganando, y nos empataban, y hoy, bueno, por lo menos, si bien nos empataron, nos fuimos a buscar de nuevo, hicimos el gol, y después lo cuidamos, y pudimos terminar ganando, más allá que terminamos sufriendo. ¿Crees que a esto hubo la clave, Pablo? Yo creo que hubo un poco más de gana, de querer ganar, que otros partidos. Se noto principalmente, terminando, como terminamos el partido, y por ahí, ahora bueno chicos, muy cansado, y eso significa, que si el jugador termina cansado, es porque por ahí, lo entregó todo, yo tengo esa mentalidad, así que, desde ese lado, es positivo, pero bueno, siempre que mejora, y más por lo que viene. Siempre buscando, ¿no? Con, bueno, en el caso de Cavallo, que da una mano también, tanto en defensa, como en la mitad de la cancha, lo vimos a Diadito Gallardo, también ingresándonos en el segundo tiempo, siempre buscándonos. Sabemos, sabemos la velocidad de Diego, y que por ahí, podía hacer algo distinto, cuando entrara, por su velocidad, Simón, viene demostrando la práctica, ya tengo, el campeonato pasado, nos partimos primero, y lo puede hacer, son chicos que tienen que ir, aprendiendo algunas cosas, pero también tiene un montón de condiciones, para estar, así que, bienvenido sea por ello, que se gane sin silencio.